hola amigos como están les saluda vitelmo romero y en esta oportunidad vamos a preparar un plato típico de acá de huancabamba las humitas más conocido acá en mi comunidad como tamales de choclo así que acompáñenme en este vídeo después de coger los choclos procedemos a seleccionar las pangas que servirán para envolver la masa también vamos a desgranar las mazorcas de nuestros choclos hoy vamos a hacer tamales a lo más tradicional una receta de nuestros ancestros que se mantiene vigente es importante mencionar que estos choclos son cultivados totalmente de forma orgánica extraemos las pangas con cuidado para no dañarlas de tal forma que sean útiles y las vamos separando en algún recipiente una vez que hemos terminado de desgranar procedemos a moler a los granos de choclo en el molino de mano antiguamente este proceso se realizaba en un batán para moler los granos de choclo también es recomendable usar una licuadora en este proceso de molienda hay que tener en cuenta de poner un recipiente para recoger la leche del choclo que nos servirá para mezclar la masa y así tener unos los tamales más suaves después que hemos terminado de triturar el choclo agregamos grasa de chancho previamente diluida utilizamos una a dos cucharadas dependiendo de la cantidad de masa que tengamos o podemos usar aceite vegetal también agregamos sal al gusto y mezclamos ahí está mi madre con mi hermana preparando los exquisitos tamales lo que vamos a usar como envoltura para los tamales son las pangas así se le conoce acá en mi comunidad a la parte que protege el choclo y y y y y y y y y para hacer un tamal agregamos una cucharada o una cucharada y media de masa a la panga la cantidad de masa que lleva cada tamal depende del tamaño de la panga luego envolvemos y así sucesivamente y 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